¡Voy! ¡No! ¡No! ¡Ya basta! ¡No! ¡Le dio ganas de llorar! Ese estuvo buena, ¿eh? Pero ya, vamos a ponernos a entrenar. Recuerden que viene alguien muy importante para acá. ¿Ah, sí? O se les olvida que invité a un jugador profesional para que nos enseñe algunas movidas. Así que, ¡vamos! ¡Muévanse! Saludos, buenas. Yo tiraré por él. ¿Y quién dejó entrar a este anciano aquí? Señor, señor, esto es una cancha de básquet, no un asilo. ¿Qué necesitas, anciano? No tengo todo el tiempo. Yo quiero tirar por él. ¿Es tu abuelo o qué? No, no lo conozco. Mira, anciano, si quieres clases, se acabaron. Yo no necesito clases. ¿Y entonces qué haces aquí? Disculpa, es un anciano, respétalo. ¿Por qué me voy a respetar si él no me respeta a mí? Ya, perdón. Al parecer, el que tiene miedo que un anciano le gane son ustedes. ¿Me estás retando? No pierdas tu tiempo con este anciano, Nick. Es obvio que no te va a ganar. Tienes razón. Sosten el dinero. Vamos a hacerlo a mi manera. Este dinero es para el ganador. Si yo gano, ustedes dejan a Marco tranquilo. Y si ustedes ganan, obvio que se llevan el dinero y yo me largo de aquí. Quieres perder tu dinero y pasar el peor día de tu vida, ¿verdad? Sí. Un trabajo. A todo hecho. ¡Bien! ¡Bien! Este subete es un bolo para nada. Debería darle vergüenza estar aquí. Vamos a darle motivación. Eso es lo que necesita. No, no es necesario. ¡Devil lucho! ¡Devil lucho! ¡Devil lucho! ¡No! ¡Devil lucho! ¡Devil lucho! ¡Uhhh! ¡Ya basta! ¡Joder! ¡Le digo a la señora! Lo que quiero es deshacerme de ese idiota pronto. Espero que no vuelva por aquí. Lo que quiero es deshacerme de ese idiota. ¿Viste esas payasadas? ¿Viste cómo tomaba los rebotes? ¿Sabes para qué eres bueno? No. Para llorar como una nena. Esa estuvo buena, ¿eh? Pero ya, vamos a ponernos a entrenar. Recuerden que viene alguien muy importante para acá. ¿Ah, sí? O se les olvida que invité a un jugador profesional para que nos enseñe algunas movidas. Así que vamos, muévanse. ¡No quiero que parezcan unos inútiles! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Exacto! ¡Eh, je, je! ¡Exacto! Amigo, ¿qué te pasa? ¿Cómo sé que no eres uno de ellos? ¡Tranquilo! ¡Incluso toma! ¡Te refrescará! ¡Déjame tranquilo, por favor! ¡Yo sé lo que estás pasando! ¡Yo he pasado por eso! ¡Sí! ¡Yo creo que quiero ayudarte! ¡Cómo no! ¡Ajá! ¡Confía en mí! ¿Y cómo sé que después no te convertirás en uno de ellos si me vas a humillar? Confía en mí como te dije. No te aconsejo que te metas con ellos. Mira cómo terminé yo. Yo no le tengo miedo. Tú tampoco deberías. ¿Crees? ¿Tú crees? Dame un minuto. Vengo ahora. Me falta más práctica. Vaya, vaya, la princesita volvió. ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Hm? Saludos buenas. Yo tiraré por él. ¿Y quién dejó entrar este anciano aquí? Señor, señor. Esto es una cancha de básquet, no un asilo. ¿Qué necesitas, anciano? No tengo todo el tiempo. Yo quiero tirar por él. ¿Es tu abuelo o qué? No, no lo conozco. ¿Y por qué tiemblas en vínculo? Solo es una pregunta. El anciano quiere juzgar. O más bien que lo pillemos en público. O yo a ustedes. ¿Y este quién se cree? Quiero ver ese cristal. Mira, anciano. Si quieres clases, se acabaron. Yo no necesito clases. ¿Y entonces qué haces aquí? Disculpa. Es un anciano, respétalo. ¿Por qué voy a respetarlo? Si él no me respeta a mí. Ya. Perdón. Eres un anciano. Por favor. Evita todos los problemas. Este lugar no es para ti. Hazle caso a tu amiguito. Hasta que por fin me haces algo productivo, imbécil. Yo no me voy hasta que ustedes se disculpen con él. No. De verdad, no es necesario. Ya lo escuchaste. Sí. Sí, sí lo es. ¿Por qué debería disculparme? Por la humillación que ustedes hicieron hace unas horas. A ver, mira. En primer lugar, yo no lo invité a que viniera. En segundo lugar, yo soy el entrenador aquí y yo hablo como se me dé la gana. No. No tienes el derecho de eso. ¡Claro que sí! Y en tercer lugar, tú no se haces espiar. Yo creo que sí. ¡Lárguense! No. Hasta que ustedes no se disculpen. Bastido con esta gente. Ok. Nos vamos a disculpar. Me disculpo por ser mejor que tú. Y te disculpo a ti por ser un infeliz. Que nunca va a llegar a nada con ese físico flacuchento. Eso es lo que le pasa a los flacuchentos que me enfrentan. Espero que te quede claro, anciano. Al parecer, el que tiene miedo que un anciano le gane son ustedes. ¿Me estás retando? No pierdas tu tiempo con este anciano. Es obvio que no te va a ganar. Tienes razón. Sosten el dinero. Vamos a hacerlo a mi manera. Este dinero es para el ganador. Si yo gano, ustedes dejan a Marco tranquilo. Y si ustedes ganan, obvio que se llevan el dinero. Y yo me largo de aquí. ¿Quieres perder tu dinero y pasar el peor día de tu vida, verdad? Si. Es un trapo. Trae tu bechón. Bro. ¿Se siente mucho mejor? Realmente, no tienes que defenderme. Ya estás acostumbrado. Yo sé lo que se siente pasar por eso. Por eso lo hice. ¿Tú? Sí, yo. Sin embargo, hoy en día soy un jugador profesional. ¿Profesional? Realmente será mi sueño. Pero mi falta de confianza y seguridad no me la permitiste. El truco está en nunca rendirse y seguir hacia adelante. ¿Tú crees? Sí, mi hermano. ¿Qué es ese trame, ese anciano? No lo sé, pero definitivamente no debemos confiar en él. ¿Viste ese tiro? Fue perfecto. Claro. Tú eres mucho mejor que eres. Es solamente tu suerte. Así es. Bueno, pues vamos a jugar. Quiero mi dinero. Nuestro dinero. Bueno, está bien, está bien. Vamos. ¡Ey! ¡Encienda las luces! Vamos a dejar a este anciano en ridículo. Espérame ya. ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Esperate! ¡Mi! ¡Ah! Estás haciendo trapa Ven Acá va yo Ven hacia adentro ¡Vamos! ¡Acábao! ¡Carajo! ¡Acábao! ¡Acábao! ¡Quién no tiene! ¡Vamos! 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 y que pasa anciano no puede ser posible pero como lo hizo quien es yo soy Juan NBA jugador profesional del balonceto callejero no puede ser hoy vine a entrenarlo a ustedes pero cuando entré vi que estaban humillando a ese pobre chico y por eso me devolví y quería que ustedes aprendan una lesión no puede ser es Juan NBA y ahora que vamos a hacer Juan discúlpenos nosotros no somos así solo es un malentendido además estábamos bromeando ¿bromeando? fueron tres años de humillaciones las cual me la pasé en mi habitación llorando ustedes no saben como yo me sentí lo siento mucho si yo yo también le debo una disculpa lo siento le prometemos que no volverá a pasar ¿verdad Carlos? si si es una promesa no lo volveremos así de verdad y perdóneme por romperle el porochet al chico y aunque no sea como ustedes físicamente eso no define mi persona espero que hayan aprendido la lección si y Marcos perdóname por llamarte princesa realmente no lo eres eres un chico eres un chico muy inteligente y y es la verdad así es y espero que cumplan con la parte de su trato y que hagan valer su palabra es una promesa y yo disculpo pero espero que no vuelva a pasar con nadie más por favor y yo me identifico mucho contigo porque yo pasé por esa y en realidad tú puedes contar conmigo para lo que sea en entrenamiento y en lo que tú quieras así que puedes venir a mi casa y jugar conmigo totalmente gratis gratis ya lo tú sabes hermano ¿qué? no pero y ustedes tienen la cabeza llena de teorías sin embargo el corazón lo tienen vacío y y y y y y y y y Gracias por ver el video.